Hola, niños y niñas de tercer año básico. Estamos en la guía de artes visuales y vamos a comenzar leyendo el objetivo de la clase. Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno natural y artístico, demostrando manejo de materiales modelados de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamento, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales. Herramientas para dibujar, pintar, cortar, modelar, unir y tecnológicas. Pincel, tijera, mirrete, computador, cámara fotográfica, entre otras. Procedimientos de dibujo, pintura, grabado, escultura, técnicas mixtas, artesanía, fotografía, entre otros. Instrucciones. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un animal en CD con goma eva y plumones, ¿ya? Como se ve en la imagen, el león, el rey león. Entonces, lo vamos a utilizar en CD, su carita y su cuerpo y vamos a sacar el molde de sus patitas y de las orejas, su cabello, el anudo ahí, bien vaporoso. Lo vamos a sacar en molde para después recortarlo en goma eva. En la segunda clase, vamos a sacar un conejo en CD. Su cuerpo va a ser de CD y las otras partes en goma eva, como se ve en la imagen. Van a sacar el modelo y luego van a recortar en en la goma eva para ir armándolo. Luego vamos a hacer un búho en tarro de café con goma eva, tapas de bebida, como se ve en la imagen, pegamento y lana y tijera. Luego vamos a hacer un pez con tapas de bebida, como se ve en la imagen. En la clase online vamos a profundizar más el tema de estos animales. Cariños que estén bien. Conéctense a la clase y nos estamos viendo. Adiós.